Hola, bienvenidos mis queridos mordiditos, hoy tenemos un programa súper especial ya rumbo al Miss Universo. Ustedes saben que yo soy mujer de concurso, que con concurso me encantan. Mi tío Eugenio, Viviana para todos ustedes, viviendo en Barcelona hace muchos años, tengo que te mandar mi piquete. Me acostumbró a reunirme, a ver a las candidatas pasar, él tenía su puntaje, de ahí salió mi amor por los concursos de belleza y mi respeto para todas estas mujeres que le entregan años, incluso mucho tiempo en prepararse para ir a representar a su respectivo país. Hoy nos acompañan dos personas súper importantes para mí y también para la organización del Miss Universo. Estoy aquí, bueno yo les voy a decir sin apellido y después ellos se presentan formalmente. Estoy aquí con mis dos queridos amigos Alex y con Luis Quintero de toda la vida. Ellos son maquillistas. Del Miss Universo a la mordida. Oficiales, oficiales, porque muchos querrán pero pocos podrán, exactamente. Ellos han viajado a diferentes partes del mundo donde ha estado el concurso. Ellos nos van a contar cositas de cada candidata, incluso ambos han sido parte en algún momento de la historia de las escogencias previas de cada país antes de representar. Así que si hay alguien que sabe de maquillaje y de arreglo, que al final en la historia les gusta o no, es lo que se juzga en estos concursos, son estas dos personas que tengo aquí sentadas. Que han maquillado a Shaini. No solamente a Shaini, a la tía Ann. Ann. A la que era la dueña, a la que le daba el click a las transferencias. A la que mece la cuna. La mano que mece la cuna, exactamente. Entonces ellos tienen toda la autoridad para hablar de esto. Y vamos a empezar entonces con Alex primero, para que le cuentes a la gente un poquito de tu experiencia y cómo hiciste o cómo llegaste a entrar a MUBA. Bueno, yo, buenas tardes. Aquí estoy súper feliz y emocionado por estar contigo otra vez. Bueno, realmente ha sido una experiencia mágica. Mi universo es algo que te abre muchísimas puertas. Ya es mi cuarto año con la organización. ¿Cuarto año? Sí, estoy súper feliz porque realmente ha sido mágico toda esta travesía. En 2Más te graduamos con birrete. ¡Ay, claro que sí! He estado súper emocionada y realmente creo que para llegar a MUBA fue un arduo trabajo. Obviamente, todos mis años de trayectoria, pues, que ha sido estudiar, trabajar. Y, pues, bueno, como tú dices, he estado en concursos nacionales e internacionales mostrando todo el talento que se puede. Mi primer Miss Universe fue en Israel. ¡Lejos! ¡No fue bueno! Sí, claro que sí. Fue mi primer Miss Universe y, pues, bueno, tuve la oportunidad de arreglar muchísimas Misses. Conocí muchísimas personas y, pues, bueno, mi primer Miss Universe fue también con Luis. Aquí, espectacular, mi amigo. Luis Quintero, amigo del... Más que amigo, aliado, amigo de muchas cosas, de esas pocas gente que entran a mi casa y que es el encargado... Las únicas manos que tocan el pelo de María Paulita. El señor Luis Quintero. Sí, 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 sí. Por eso que yo estoy muy... Sí. A María Paulita la peina y la maquilla los de MUBA, porque Alex también me peina y me maquilla a mí. O sea, por Dios, pocas. En fin, Luis, ¿cómo fue esa llegada a MUBA? Bueno, para mí, llegar a MUBA fue un trabajo que siempre quise y siempre anhelé. Tuve la oportunidad de viajar a Miss Universe cuando trabajaba para el Señorita Panamá. En el 2017 tuve la oportunidad de viajar a Filipinas junto con Katie Trennan y allí conocí al director de maquillaje y cabello, Andrés Felipe. Que me lo presentaste en Miami. Exactamente. Sí, porque él es mi amigo hace años, para que sepan. Bueno, conocí a Andrés y de ahí, pues bueno, seguimos en comunicación y creamos una amistad. Cuando Andrés crea MUBA Cosmetics, que se convierte en la máscara de sponsor de Miss Universe, recibo la llamada de parte de este señor para invitarme a formar parte de los 20 primeros elegidos para MUBA Cosmetics. En el primer Miss Universo que estuve fue en el 2021, donde compitió Carmen Jaramillo por Panamá. Y desde allí, bueno, ha sido una trayectoria muy larga, he participado en muchísimos eventos, artistas, etc. Y bueno, ya pronto parto a Miss Universo, a mi quinto Miss Universo. Dios mío, que son muchísimos, son trayectorias. Un aplauso para ellos, chicos. Me encanta. Panamá, como participante, sin duda, Italy es de las representantes más bellas que hemos llevado desde siempre. O sea, desde siempre para acá. Duramente criticada en el inicio porque, bueno, ustedes saben que son los concursos, nunca nadie está 100% conforme. O sea, siempre van a haber chismes o quién prefería una, prefería otra. Pero producción, cuando quieras, por favor, me la pone. Son 130 concursantes de este año. Vamos a iniciar con este programa, con las primeras 65 y tenemos que iniciar con la de la casa. Claro. Italy Mora, rostros tan bellos como este que lo hemos visto hace mucho. ¿Qué opinan ustedes de Italy? Bueno, yo personalmente trabajo con Italy. Trabajado mucho en su preparación. Incluso el año pasado, cuando ella compitió en el Soltame Miss Universo, ella quedó de finalista. Y, pues bueno, también me tocó esta parte de atenderla este año donde hemos trabajado un millón para que su participación destaque dentro de Miss Universo. Incluso yo te vi... Yo creo que es uno de los rostros más bellos que ha mandado Miss Panamá a Miss Universo. Perdón, yo te vi muchas producciones en el tiempo, o sea, en lo que terminó el certamen del año pasado y hubo este. Yo la vi en muchas producciones contigo. O sea, tú tuviste la oportunidad de conocerla a ella más allá de modelo o de candidata. Sí, claro que sí. Tuve la oportunidad de conocerla muchísimo más y realmente me parece una niña increíble con un potencial sumamente alto y que creo que este año va a dar una buena representación en Miss Universo. Shaini, a ti te... Eh, Shaini. Luis, a ti te tocó maquillar a Shaini. Espérate. Yo le llevo la trayectoria a Luis. O sea, yo me vivo mis universos por dentro. Ah, no. A través del Instagram de Luis, después a través del Instagram de Alex. Este año va a ser un poco diferente. Ustedes luego se van a enterar de qué tan adentro vamos a estar los morditos metidos en esto. Pero yo recuerdo que a mí me llamaba la atención que casi siempre muchas de las chicas que a ti te daban para maquillar quedaban en los top. Bueno, creo que desde que comencé en los concursos de belleza he tenido la fortuna de tener finalistas y ganadoras para diferentes concursos. Entonces... Hay que estar pendiente aquí en la cina, Luis. A muchos lugares donde he estado en concursos nacionales he tenido la oportunidad de maquillar a la ganadora. En Panamá, en Colombia, en diferentes oportunidades. Y el año pasado, en el Miss Universo 2023, en la noche final, Shaini's Palacio se sienta en mi silla. Obviamente no tenía ninguna información. No sabía que ella iba a clasificar, que dar lo que sea. Y obviamente porque nos pasan a las chicas, hay un orden y es un orden aleatorio. Y a medida que el estilista está desocupado, esa es la que se sienta. Shaini se sienta cuando iba a arrancar el opening y yo le comencé a hacer el cabello y perfecto, ella sale. Cuando vienen a la salida de traje de baño, que ya saben quiénes son las finalistas y luego pasan al top tres, llaman dónde están los maquillistas de las tres finalistas. Australia, Nicaragua y Tailandia. Obviamente como maquilla Shaini, pasé. Y en ese momento que estamos los tres sentados ahí atrás, en el backstage, es como si tú fueras a ganar también. Porque obviamente esa corona te representa. O sea, tu trabajo está reflejado sobre esa mujer. Cuando dicen, the new Miss Universe, es Nicaragua. Todos, todos. Y todos. ¡Sinca, no! O sea, escucha todo, o sea, todo el mundo, wow, felicidades Nicaragua. Y todos los chicos de MUBA que estaban en el backstage corrieron a abrazarme. Felicidades Luis, porque tuve la oportunidad de arreglar a Shaini para la noche final. De ahí nos llevaron al backstage para su foto oficial. Y pues bueno, he tenido la oportunidad de viajar con Shaini a diferentes eventos. El año pasado estuvimos al final del Festival de Canes. Y luego me fui con ella para la final de la Fórmula 1 en Mónaco. Así que he tenido la oportunidad de ser su maquillista oficial durante muchas oportunidades. Y pues nada, ahorita nos vamos a reencontrar nuevamente en su coronación. Que ya se despide de este maravilloso reinado que ha sido increíble para ella. Y que va a ser difícil de llenar esos zapatos. Porque Shaini no solamente... A ver, cuando digo que no es un tema físico, no es que estoy demeritando su belleza física. La belleza física de Shaini es impresionante. Pero es como un carisma, es como un aura, es como una actitud, es una vibra que no se puede describir. Tiene una personalidad increíble y desde la puerta hasta el último puesto donde le toque estar, va a saludar a todo el mundo. Siempre súper agraciada, súper carismática y siempre, siempre es agradecida con todo el mundo. Entonces creo que tiene una luz que la envuelve y pues obviamente la hace ser mucho, mucho más caliente. Yo creo que eso se vio durante la final de mis universos, cuando yo vi a Luis que la estaba arreglando. Yo veía como ella, a medida que iba avanzando, a llegar a ganar, incluso su reacción fue muy genuina. Cuando la ven que ella reacciona cuando gana, es muy genuina. Entonces creo que se irradia muchísimo algo. Va a ser unos zapatos bien difíciles de llenar, pero vamos a empezar entonces con Albania. Vamos a ir conociendo a las primeras 65 participantes. Albania, esta es una de las que en redes sociales, por ejemplo, es muy fuerte. O sea, porque es como muy mujer. Francesca es la actual Miss Albania, ha representado a Albania en diferentes certámenes de belleza y ha sido reconocida por su carisma y dedicación. Actualmente tiene 26 años de edad. Ella es como un cueco andante, es como muy fuerte. Digo, estas son las que gustan. Mira el color de piel, muy atinado, los vestuarios. Creo que tiene muchísimo potencial también. Y el maquillaje, impecable. Creo que es uno de los países que también ha tenido buena representación. Vamos a pasar con la siguiente, porque son 65, Manny. No es porque estamos apurados, sino que son bastantes. Alemania, que generalmente Europa no es como de los más favoritos, pero en este caso es una rubia espectacular. Una rubia espectacular. Es trabajadora social y terapeuta ocupacional. Y también es profesora de yoga y dominio inglés y el español. Yo creo que ella también, yo creo que su directora, bueno, realmente es Natalie Hackama, una amiga también de la casa, que es espectacular. Me gusta estas amistades, muy en amigos todos. Es que es la directora de Miss Universe Colombia. Sí, espectacular. Entonces, esta directora cuenta con dos franquicias dentro de la organización Miss Universe. Sí, me he dado cuenta de eso. Porque, por ejemplo, está otro que también, ay, ¿cómo se llama él que es divino? Kenzo. Kenzo. Él tiene Chile y Argentina. Ahora este año tiene Argentina. Que empezó a sonar en el top. Exactamente. Exactamente. Vamos con Angola, Panamá. ¿Están listos para Angola? Tradicionalmente, el representante angoleño es seleccionado a través del ganador del concurso local celebrado en el mismo año. Sin embargo, debido a conflictos de programación y la necesidad de alinearse con las fechas internacionales, el comité, liderado por Leila López y Ana Sebastião, decidió realizar la competencia nacional en noviembre, eligiendo a la representante para el 2025. Aún así, luego de un riguroso casting, Nelma Ferreira fue elegida para Miss Universo del 2024. O sea, este año, pues cumplió con todos los requisitos necesarios para representar a Angola con distinción. En sus declaraciones, Nelma expresó alegría y ansiedad por la oportunidad, prometiendo dar lo mejor de sí para conquistar un lugar destacado en el certamen internacional. Me parece una morena espectacular. Y en estos países africanos, me encanta porque ellos se entregan a sus vestuarios y siempre son muy icónicos. Entonces, las chicas siempre tienen tocados o atuendos que son muy significativos para ellos y obviamente resaltan dentro de toda la particularidad de todos los vestuarios que tenemos en Miss Universo. Nosotros, culturalmente, hacemos un intercambio muy fuerte. O sea, en años anteriores ha sido espectacular porque también comparten con estas niñas y piden esa información. ¿Qué será? ¿Qué irá llevadita? ¿El huevito de leche? ¿Qué irá llevadita? No sé, hay que preguntarle. ¿Cocaíta? ¿Qué va a llevar? ¿La producción de huevito de leche? No, pero para regalar, para regalar a las demás. Sí, porque es muy típico que todos los años, no todas, pero sí muchas de las candidatas llevan como recuerdos para todo el mundo. Siempre recuerdo en Israel que la Miss Puerto Rico llegó con una maleta que parece una maleta de viaje y llegó con recuerdos, tenía como un peluche o algo significativo para todos, para maquilladores, vestuarios, camarógrafos. ¿Y dicen que las ganas ven eso? Sí. Todo eso dice que eso cuenta para la puntuación. Incluso... Hay que llevarle huevito de leche, apunta a eso. Miss Israel, en el mismo Miss Universo, en el 2021, me regaló un llavero que todavía conservo. O sea, el llavero dice firmado Miss Israel y con una corona espectacular. Qué belleza. Vamos a pasar a la siguiente Miss Argentina, que acabamos de hablar precisamente que esta franquicia la tiene, ¿qué no? Mansur. Beneham tiene 29 años y es oriunda de Villa María de Córdoba, ciudad conocida por ser la cuna del folclor. La nueva representante de Argentina en Miss Universo, es modelo y estudia coaching y astrología. En diálogo con CNN, celebró que el concurso sea más inclusivo en esta nueva etapa y aseguró buscar traer la frescura a esta nueva tradición. Para todos los amantes, la auténtica sazón panameña de productos de Lidas ofrece sus salsas picantes, sus empanadas rellenas de ropa vieja y sus nuevos chorizos artesanales butifarra y argentinos picantes a base de su salsa amarilla de Lidas. ¡Qué ricura! Cada bocado es una explosión de sabor que refleja la pasión por la gastronomía panameña. Disfruta de la calidad y de la tradición en cada producto de productos de Lidas. A mí me encanta, la ropa vieja me fascina. Y con el picantito, en mi cartera yo tengo unos que me regalaron chiquititos, que cuando me voy de viaje para no pasar a trabajo, me llevo los pequeñitos y las, exactamente. Entonces vamos con la siguiente. Es Enma y ha sido designada a Mis Universo Armenia después de que la organización Mis Universo determinara que la ganadora original, Irina Zarcoroba, no cumplía con los requisitos para presentar Armenia. Enma fue inicialmente la tercera finalista de Mis Universo Armenia. Son bochinches. Es para que ustedes vean que no solamente esas cosas pasan aquí, porque ponen aquí como que los concursos aquí en todos lados se forman bochinches, porque donde hay concurso hay pelea, porque siempre hay alguien que no queda totalmente satisfecho. Sí, por supuesto, todo el mundo quiere la corona. Eso es lo más deseado a la hora de concursar. Bueno. Pero siempre cuando alguna de las chicas en diferentes países incumples con alguna cláusula del contrato o por alguna razón, definitivamente van a destituirla y a designar a otra candidata. María Paula tiene 11 años. Yo la voy a mandar con 20 ya operada y desinchada. ¿Ya eso, verdad, Luis? Ya eso nosotros lo hemos practicado. Ya eso está hablado, ya eso está listo. Sí, tenemos practicado cómo va a ser reacción a todo, lo tenemos listo. Y queremos que formen bochinches. Quiero que este pedacito de esto lo use. Se guarde, se guarde. Lo guarde para que diga que, claro, ella tenía trampas. Y mira, tú no estás viendo que ella está diciendo que los maquillistas de Muba, ellos son amigos de ella de toda la vida. La prepararon hace 20 años. 20 años de preparación. Y fue por internet, no olvida. La última pujada que di, ya ella estaba preparándose para el Mis Universo. Vamos a pasar entonces con Aruba Producción. A Newk Edman fue elegida Miss Universe Aruba entre seis candidatas participantes y actualmente tiene 32 años de edad. Exactamente. Vamos entonces a pasar directamente con Australia. Australia es otra de las chicas que empezó a sonar en los top. Sí, tiene 23 años. Es nacida y criada en Briggs Barnett, en el estado de Sol, debido a que sus roles en la industria de modelaje y el fitness tienen la suerte de haber llamado hogar a Briggs Barnett. Ella también ha sido modelo y ha trabajado en la industria del fitness desde que tenía 15 años. ¡Wow! De verdad que siento que es bastante desde los 15 años. Bueno, cuando a María Paula le pregunten, y ya sé que van a decir que cabrajo, sí, es mi hija y la amo, es lo más lindo que existe en el mundo para mí porque soy su mamá. Total. Ella, María Paula, comenzó en el mundo del espectáculo como a los siete. Después ya se me reveló y se me salió. Pero ella tuvo sus vallas grandototas en multiplacia y todo. ¿Desde los siete? Sí. Me encanta, me encanta cuando se preparan desde chiquitito. Yo también lo que yo puje y desde ahí yo se veía que iba a hacer mis. ¡Ay, Dios mío! Veremos qué pasa. Vamos entonces con Azerbaiyán. Bahar ha participado anteriormente en concursos de modelos y tiene 25 años de edad. La competencia se llevará a cabo en México. Las fotografías de Bahar difundidas en redes sociales provocaron discusiones porque su cirugía plástica fue duramente criticada. Se destacó que es inapropiada la participación de alguien que tiene silicona y cirugía plástica en los concursos de belleza. Todos tienen, todas tienen. O sea, muchísimas candidatas en diferentes años han pasado por el bisturí. O sea, esto no es un secreto para nadie. Todas tienen. Incluso hoy en día muchas revelan qué se hicieron y qué no se hicieron para estar dentro del concurso. Ya parando relajo, yo creo que la única que yo no me he enterado que le han hecho un cariñito, un retoque, hasta ahora que yo sepa, es Italy. Porque el resto, todas se han hecho su cariñito, su cosita. Siento que Italy tiene una belleza natural que realmente te impacta. Ella puede decir lo que sea, pero la mujer es bella. Te puede caer bien, te puede caer mal. Tú podías ir por otra candidata, pero la mujer es bella. ¡Vamos! La joven de 32 años compitió bajo el nombre de Miss Andro. Triunfó sobre las otras nueve concursantes en el evento ferozmente competitivo anoche. Causó revuelo en el Miss Grand International 2016, celebrado en Las Vegas, donde hizo historia como la primera bahameña en conseguir un hogar en el top 10. Ay, tú sabes que me encanta Bahamas, porque, bueno, personalmente yo tuve en Israel también, yo arreglé a mis Bahamas, me pareció una morena espectacular. Bueno, y ella también, mira cómo ganó. Creo que las morenas de Bahamas tienen como ese algo. Incluso en el 2021, ella ganó uno de los premios de la noche de mis universos. Así que creo que tengo una conexión muy, muy bonita con ese país. Vamos a ver cómo le va en esta ocasión. Vamos con Bangladesh, dice Anika Alan, talentosa maquilladora y dedicada defensora del empoderamiento de la mujer, ha estado haciendo olas en esta edición número 73, en esta competición pues del Miss Universo, con un título en ciencias políticas y experiencia en servicio público. Es una apasionada por crear un mundo seguro para los niños y un futuro brillante para mujeres y niños. Hablábamos con Barhain. ¿Cómo se dice? Esa foto es espectacular. Barhain. Barhain. ¿Y dónde queda esto? Es un país árabe. Un país árabe. Sí. Es que les voy a decir algo. En esta edición hay una edición importante de países que antes no llevaban representantes. Porque este, por ejemplo, para mí este es un nombre nuevo. Quizás puede ser nuevo para ti, pero tuve la oportunidad en el 2022 en New Orleans de maquillar a la representante de Barhain. Tenía un cabello espectacular y eran unos ojos increíbles. Incluso ella fue una de las participantes que hizo uno de los puestos en el photoshoot de MUBA. Mira tú. Este es el año donde van a participar 130 candidatas. Es la primera edición donde se realiza porque la nueva presidencia bajo Raúl Rocha dijeron que querían crear un récord. El señor Rocha. Saludos al señor Rocha. Entonces, hablando sobre Shering Nameth, ha sido coronado oficialmente como Miss Universo Barhain 2024 y la emoción es palpable. La despampanante concursante ocupó el centro del escenario y cautivó a la nación mientras se prepara para representar a Barhain en la plataforma global de Miss Universo y actualmente cuenta con 29 años de edad. Vamos entonces con Bélgica. Me encanta, me encanta. Ella es Censa, tiene 21 años y ha sido elegida Miss Bélgica 2024. Qué guapa esa mujer. La joven de 21 años, estudia negocios internacionales, pero ahora tendrá que dejar los estudios de lado por un año. Era una de las favoritas, en parte porque fue efectivamente trilingüe y ella también tiene raíces ruandesas. Me encanta. Es bellísima. Yo creo que también el tema de los concursos de belleza nos permite ver cómo va cambiando étnicamente los países. Porque a veces también pasa eso. Por ejemplo, ven una mujer afrodescendiente, no sé, representando Francia. Y la gente dice, pero ¿por qué? Y porque nació en Francia. Total, incluso en España pasó esto. Que la nueva concursante es morena, ¿no? Sí. La nueva representante. La nueva representante, y me parece que es una forma de cambiar la expectativa que la gente tiene de los países. Claro que hay gente morena en cualquier país del mundo y también hay gente blanca, así que yo creo que estas cosas deberían quedar atrás. La migración, o sea, la migración, uno va de aquí para allá, de allá para acá, se mezcla negro con blanco, blanco con chino, chino con chono, chono con chombo. Y además, dependiendo de la provincia o estado, de donde sea la persona, hay unas características peculiares en cada lugar. Claro. Entonces, por ejemplo, en Francia hay muchas personas de color oscuro. Por supuesto, claro, sí, hay bastante migración de África. Nosotros estuvimos en Paris Fashion Week y nos dimos cuenta de todo eso. Y esas mezclas quedan espectaculares, pues tienen unos rostrazos y unos cuerpazos. ¿Y la estatura? Sí, y les da también estas ventajas de manejar dos, tres, cuatro idiomas. Que creo que eso también es importante, o me parece a mí, que es lo último que vimos que estaban buscando en mis universos. Habría que ver este año porque han habido cambios, hay que ver qué es lo que están buscando. Aunque Osmel dijo que él estaba buscando belleza y punto. Bueno, porque para Osmel siempre ha sido ese el estandarte que él siempre ha tenido en su mano. La belleza es belleza. Y punto. Entonces, eso es lo que él decide que es lo más funcional. Ya después, como tú dices, todo lo demás se arregla en el camino. Se arregla en el camino, se construye. Vamos entonces con Belice. Antes del concurso. Se dice, Halima hoy tiene 29 años, superó a 10 competidoras para convertirse en la nueva Miss Belice del 2024, delegada al certamen Miss Universo a finales de este año. Antes del concurso hoy, dijo que este era su trabajo soñado y reconoció que representaría a todo un país. Prometió defender todo lo que dijo e hizo y tratar de coronar con respeto. La exdirectora del concurso, Margaret Johnson, ya la ha señalado como una de las favoritas para quizás obtener la primera corona de Miss Universo para Belice. Continuamos con Bielorrusia. Eleonora Kashalovkavia. Tiene 24 años, es de Minish, Bielorrusia y representa a Bielorrusia en el Miss Universo 2024. Es una modelo profesional que actualmente trabaja como gerente de una agencia de modelos en Escuela Nacional de Belleza de Minsk. Impresionantemente, desde Bielorrusia hay modelos muy, muy famosas a nivel mundial que provienen de esta región. Así que si es dueña de una academia de modelos, me imagino que su preparación... Sí, debe ser otra cosa. Es indiscutible. Por lo menos de ella se tiene que esperar pasarela y proyección al máximo. Vamos entonces con Birmania. Bueno, Birmania, la actual Miss Universo Birmania es Dexan Andersen de Rangún Norte, quien fue coronada el 7 de junio del 2024 en el Centro de Convenciones de Rangún. En Rangún tiene 24 años de edad. Miren qué linda. Es que creo que el factor diferenciador... Ahí todas son bellas. Sí, claro. Creo que sería un tema como de actitud, proyección o de agradarle al público esta noche. Y muchas veces también es de cómo te desenvuelves, no solamente en el escenario, en la noche final. Porque, por ejemplo, para todo el público, la noche final es como el último check que hace el jurado. Entonces, para la gente muchas veces dicen, pero debió ganar esta, debió clasificar esta. Pero, obviamente, desde que inicia la concentración de Miss Universo, que este año dura 18 días. Ha sido de las temporadas más largas. Aquí las evalúan a diario. O sea, las niñas todos los días tienen filmaciones, tienen eventos. Y, aparte de eso, tienes una chaperona, que es una nana que te acompaña todos los días a todas tus actividades. Y es tu guía dentro de la organización. Entonces, aquí van evaluando mucho la actitud, cómo te comportas. Y, como yo siempre digo, Miss Universo es una entrevista de trabajo. Tú vas a trabajar para la organización durante un año. Y si tú no cumples con todas las características que la organización está buscando ese año, quizás ser la más bella físicamente o tener el pelo más lindo no es suficiente. Y esa actitud que también tú tienes a la hora de comportarte dentro de un evento. Y algo muy particular que pasa mucho. Las favoritas llegan siendo las más favoritas de la vida. Pero como Miss Universo es como ir a la guerra, se va cayendo una tras otra. Y pasa con ella, pasa con nosotros. Bueno, a Marian Javash le pasó. Yo me acuerdo que Marian Javash hizo varias producciones aquí en Panamá cuando yo tenía la tienda hace 3.400 años. Si yo no me equivoco, no sé si fue con Guillermo Tilo o alguien. O sea, usaron el vestuario de la tienda. Marian Javash conmigo se portó súper bien, divina y tal. Después me la encontré en un concierto en Miami también súper divina. Pero he escuchado muchos comentarios de misiólogos o de gente que se dedica a estos temas que ella tenía todo para ganar. Sin embargo, tenía una actitud que por algún motivo no terminó de encajar con la organización y por eso ella no fue, creo que ella no bajó ni al top. Y era muy favorita. Y era muy favorita. Se llevó muchísimas bandas previamente a Miss Universo. Por eso yo pienso que Miss Universo es una escuela donde todas aprenden. Realmente ellas trabajan por llegar allá. Incluso allá se dan cuenta que hay cosas que hay que mejorar o cambiar. Y pues seguramente es una competencia, tiene que ganarla mejor. O cosas que el dinero no puede cambiar. Vamos a regresar entonces a la TAM y vamos a empezar entonces con Bolivia. La Miss Cochabamba, Juliana Barrientos, se consagró la noche de este sábado como Miss Bolivia Universo 2024 en un evento lujoso desarrollado en Santa Cruz de la Sierra. Tiene 27 años de edad. La Miss Cochabamba fue desde un inicio una de las favoritas a ganar la máxima corona. Incluso su barra fue la más llamativa en el sertán. Vamos entonces con Bonaire. Ay, me encanta. Rubí Pochette fue coronada oficialmente como Miss Universe Bonaire 2024. Fue coronada por la comisaria Angélica Sicilia y Juliana Felita. Miss Universo Bonaire en 1999. Le entregó la banda oficial. Esto marcó el regreso de Bonaire al escenario de Miss Universo luego de 25 años desde la participación de Felida en 1999. Botsuana, la final de Miss Universo Bonaire 2024 se celebró la noche del 21 de septiembre con la victoria de Bela Tanolo Keutvile. Ganó el derecho a representar a Botsuana en el Miss Universo 2024 celebrado en México en este mes de octubre. Y decimos porque ya comienza. O sea, comienza antes de. Fue seleccionada como mejor modelo en Botsuana en el 2019 y mejor modelo en los premios Moda Sin Frontera en el 2018. Tanolo se describe a sí misma como una persona trabajadora y diligente que hace todo lo posible para alcanzar sus objetivos. Puede hablar inglés y Setswana con fluidez. Me encanta la imagen de Botsuana porque tiene esta apariencia como de modelo internacional. Entonces eso la hace mucho más comercial, mucho más internacional. ¿Tú crees que la, 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 digamos, el estilismo? No. Del cabello. Me encanta Luis, no. Porque cuando, ¿cómo se llamaba, cómo se llama la que tampoco tenía cabello? Sosini. Sosini. Sosini, ajá. O sea, mucha gente dijo que no, que como ella no tenía cabello, no podía cerrar contratos de champú. Yo dije, pero piensa que la gente que tiene el pelo bajito no se, no se lava el pelo. Exactamente. Igual Sosini no es que era calva totalmente. Ella tenía su cabello rizado, corto. Y definitivamente como la belleza es subjetiva, quizás lo que es bello para ti no es bello para mí. Claro. A mí me parecía que era una mujer espectacular. Aparte tuve la oportunidad de trabajar con ella en mi primer Miss Universo, que ella estaba entregando su corona. Y era una mujer tan agradable. Siempre te toca. Que tú decías. Si no estás en la entrada, estás en la salida, pero es que la maquilla, la maquilla. Bueno, yo creo que cuando yo nací me dijeron, te va a tocar todo esto en tu vida. Exacto. Porque me han tocado momentos maravillosos. Pero siento que Sosibini, o sea, era una Miss Universo espectacular. Y también creo que los estereotipos hay que dejarlos atrás, Darlie. Sí, sí. O sea, hay cosas que no puedes marcar tanto. Si la modelo no tiene de preferencia la melena que tú esperas, hay otras chicas que tienen diferencias. Y quizás esos factores, mira, que llaman la atención, porque ella ganó por su reconocimiento, por cómo se veía. Sobresalía porque quizás no tenía el mismo cabello. Bueno, a nosotros nos pasó, yo me metí muy en el papel, pero con Justin Pasek, todas llevaban otro tipo de cabello y ella salió con esos rizos que se veían tan naturales y fue de las cosas que gustaron también. Y se convirtió en Miss Universo. Exactamente, sí, creo que eso es también como... Y también es estrategia, mi amor, también es estrategia. Hay cosas que se hacen por estrategia. Pero hay algo que tú dices que es muy cierto. Yo siento, ustedes lo van a dejar en los comentarios mordiditos, que el estereotipo de belleza en la Tam es como un estereotipo muy específico. Sí, tenemos algo muy marcado, que la mujer tenga las melenas abundantes, largas, o que sean mujeres muy espigadas, altas, bronceadas, mucho cabello. Yo me acuerdo cuando fue, por ejemplo, Rosa, que al principio era duramente criticada. Y, a ver, tú trabajaste con Rosa en el certamen y a mí me tocó trabajar con Rosa después del certamen. Y yo te puedo decir que para mí es una de las mujeres más bellas que he visto. Es preciosa. Y sin maquillaje. Preciosa. Que, por ejemplo, en el Miss Grand, que no tiene nada que ver con esto, mi amor fue duramente criticada porque, digamos, sube. Por exceso de producción. Exactamente. Era una belleza fabricada. Exactamente. Pero hasta ahora, de las que yo he visto que he tenido la oportunidad de trabajar con ellas antes, durante y después, hasta ahora hemos mandado mujeres muy completas, que al final de la historia, que yo siempre se lo he dicho a César, que siento que deberíamos escogerla con más tiempo porque ellas me van agarrando cuerpo hasta añitos después. Es que necesitas preparación con más tiempo. A diferencia de otros países, Panamá siempre se ha hecho una elección un poco tardía. A diferencia de otros países, por ejemplo, como Venezuela, que elige sus candidatas un año antes. Yo, mentira. Para mí Venezuela agarra los palitas de los cinco años. Sí, obviamente, allá es parte de la cultura el Miss Venezuela y entonces las niñas crecen con esto. Pero las Misses son elegidas con muchísimo tiempo y tienes la oportunidad de prepararte. También creo que Colombia hace algo parecido con sus candidatas. Y me encanta porque es que ves la evolución en un año, Darlene. Sí, además, para ir a participar, quizás para la gente puede decir, bueno, sí, pero sales en una noche a demostrar en 10 segundos lo que tú te tomaste un año a hacer. Eso toma mucho tiempo. Para poder tener ese control y esa seguridad necesitas muchísima preparación. No, y para estar desinchada. Porque por más que te metan cuchillo, es uno que te baja del quirófano y vas. No, no, no. Es una nariz que tarda un año, sépalo usted, un año en deshincharse. Vamos entonces con Brasil. La modelo de 25 años, Luana Calvante de Penambuco, se convirtió en la primera Miss Mamá en ganar el concurso que tuvo lugar en Sao Paulo. Luana se destacó contra las 27 mujeres de cada estado brasileño y se convirtió en la primera Miss Madre en ganar el concurso. Comenzó su carrera a los 13 años y ha viajado alrededor de 35 países, como Francia, Italia, Grecia, Turquía y Tailandia, para trabajar como modelo. Vamos entonces con Bulgaria, producción. Tenemos a Miss Universe Bulgaria, la pelirroja Elena Vian, de 33 años y unos 75 metros de estatura. Dejas Cobo ganó este domingo 13 de octubre la corona de Miss Universe Bulgaria 2024 en un evento realizado en el Club CST, La Vía de Sofía, con 15 participantes. Camboya, producción. Davin Passat, una mujer camboyana que se casa por primera vez y es madre, ganó anoche la prestigiosa corona nacional del Miss Universo Camboya del 2024. Tiene 33 años de edad, las mujeres camboyanas aún no han llegado a la etapa final del concurso del Miss Universo. Y pasamos directamente producción a Camerún. Camerún. Noara Hicam ostenta ahora la corona de la mujer más bella de Camerún. Fue elegida al final de la gran final que tuvo un lugar el 28 de junio en el Palacio de Deportes de Yaundé, en presencia de la primera dama. La candidata número 7 gana la 17 edición del gran concurso de belleza de Camerún junto a otras 26 candidatas de las 10 regiones. Actualmente tiene 25 años de edad. Producción, vamos con Camerún. Canadá. Ahí, Dios mío, Canadá. El concurso de Miss Unión Canadá ya se coronó oficialmente una de las ganadoras y se rompieron varias barreras para que el certamen de este año fuera el más histórico de todos. Además de coronar a la primera ganadora indígena, Ashley Cajimbel Gould, de 34 años, el concurso abrió sus puertas para mujeres desde 28 por primera vez y participó una mujer de 58 años de edad. Chile, el 7 de julio, se realizó la gran final del Miss Universo Chile de este 2024 y Emilia Dídez logró quedarse con la corona del certamen de belleza. Muchísimas gracias por este momento grandioso. Estoy profundamente agradecida a mí misma. Fueron las primeras palabras de la cantante que ahora representará a Chile en México. Emilia Dídez Maffei nació el 29 de junio de 1999 y heredó el talento de su madre, la soprano Johanna Maffei y con 7 años dio sus primeros pasos en el mundo de la música. Siento que esta es la historia de María Paula. Vamos con uno de los más queridos porque son hermanos, es región al lado. Colombia. Colombia. Con 30 años de edad, Daniela Tolosa es diseñadora de vestuario y especialista en alta gerencia, publicidad y relaciones públicas. Su labor en la moda se enfoca en proyectos de inclusión social, celebrando la diversidad. Durante la competencia, ella fue una de las favoritas por su historia de superación y disciplina. Durante una entrevista con canal RCN, Tolosa reveló que durante años luchó contra el sobrepeso, alcanzando una masa corporal de 106 kilos. Tuve una pérdida muy grande por violencia de nuestro país hace unos años. Perdí a mi padre y me refugié en la comida a los 10 años. Me subí de peso impresionantemente a los 22 años que tuve que retomar una decisión de mi vida para poder seguir viviendo y disfrutando lo que hoy vivo como Miss Universe Valle, aseguró. Mira, con Colombia pasó algo muy particular. Y es que Colombia tiene estas mujeres negras afro. Desde ella le digo, yo puedo usar la palabra negra porque yo soy afrodescendiente, ¿ok? Y desde ella lo digo. Porque yo sé que esto... Para que no hayan conflictos. Porque después ven un pedacito, entonces tengo que estar enseñándole la foto de mi mamá que es negra, la foto de mi abuela que es china, la foto de mi otro abuelo que es negro con chino, la foto de mi papá que es blanco, o sea, que es español. O sea, tengo que estar... No, Manny, yo tengo que estar hablando de todo porque yo soy... Ajá. Yo soy como una criolla, yo estoy todo con todo, o sea, yo tengo el derecho de usar esa palabra. En fin. Las mujeres negras de Colombia son una cosa espectacular, o sea, son unas barbies humanas. Y dicho por el mismo zar de la belleza, Osmel Sousa, en uno de sus episodios, dice que la negritud colombiana es espectacular. Es que no tienen nombre lo muñecas que son y se esperaba que para esta edición mandaran a una negra de Colombia. Creo que eso hubo, por lo menos en redes hubo como un roce con eso. Sí, el año pasado yo tuve la oportunidad de trabajar en Missy Universe Colombia y también se dio con la candidata de Buenaventura. Es que son muy bellas, Manny, son buenas bellísimas. Increíble y también ganó Camila y realmente, bueno, las dos realmente se destacaron espectacularmente en la noche final. Pero la gente siempre porque ya esperan como una mujer morena de este tipo de tres para... Manny, coronenme, coronenme, oye, Colombia, hágame la vuelta. Me quiero ver representada, quiero sentir que, oye, que hay algo que hay, oye. Total, diferente. Claro, nuestro compromiso es constante para que la mejor y más moderna red esté siempre contigo, crecemos contigo, Panamá. Tío, vamos entonces con Corea del Sur. Muy en que drama. Bueno, Ariel Han, quien recibió el premio ganadora, calificó para participar en el certamen Missy Universe 2024. Ariel Han, ganadora del premio Winner Award, fue seleccionada como Miss Seúl en 2024, mientras estaba de licenciada en FIT, Universidad Estatal de Nueva York. Él, que sueña con convertirse en su director ejecutivo en la marca de moda, dijo que su pensamiento sobre ganar el premio Winner, aprendí mucho mientras experimentaba las preliminares y finales con candidatos de diferentes edades. Pasamos a Costa Marfil, es oficial la representante de Costa Marfil en el prestigioso concurso de Missy Universe del 2024. Será la talentosa Missy Costa de Marfil, Diamala Marí Emanuel. Para Marí Emanuel, esta edición es mucho más que un honor, es el cumplimiento de un sueño largamente acariciado. En una comodera declaración expresó su gratitud y orgullo por representar a Costa de Marfil en un escenario internacional tan prestigioso. Este momento siempre ha sido un sueño que vive dentro de mí y hoy se hace realidad, confirmó. Buenísimo. Costa Rica. ¡Vecinos! La ganadora de Missy Universe Costa Rica 2024 ha sido Elena Hidalgo de San José con 32 años, 1.77 de estatura, que se dedica al modelaje profesional. Esa es otra cosa, mucha gente piensa que es sí o sí un requisito la altura. A mí me gusta ver mujeres altas para este tipo de cosas, pero por ejemplo está la gringa, se me ha quedado de olvidar el nombre, Olivia, que no es tan alta. Olivia, culpa de chiquitita. Pero es una cosa divina. Y aparte tiene una seguridad. Ella va a ella con los ojos cerrados. Y la verdad es que son diferentes variaciones que obviamente cambian al verlas en el escenario, crece. Claro, sí, yo creo que es como un arrocito crecedor. Total. Exactamente. Vamos entonces con Croacia. Sincra Cocric es la nueva Missy Universo Croacia y tiene 23 años de edad. Venimos con... Vamos, Cuba. Que hace muchos años no teníamos a Cuba participando. Marinela Ancheta, la representante de la región central y natural de Rachuelos, Villa Clara, resultó elegida para concursar el mes siguiente en la Ciudad de México en el certamen internacional. En una gala que le contó con la participación de Aymen Neuviola y la intérprete Liner Mesa, de la joven cantante Genesis Díaz. Y las 24 candidatas desfilaron por la pasarela por última vez antes de conocer a la Miss Cuba. Pasamos a Curaçao. Kimberly de Boer es la recién coronada Miss Universo. Curaçao representará a Curaçao, obviamente, pues ahorita en noviembre, en el concurso de México, la reina de belleza de 18 años, súper jovencita. Un estilo de Italia, exactamente, porque en este concurso hay de todo. Hay mujeres de diferentes edades. Bueno, la reina de belleza de 18 años compitió contra otras ocho concursantes para conseguir el título. Reemplaza a la ganadora del año pasado, Kim Rosen. Al ser coronada, Boer dice que está lista para inspirar a otras. Estoy más que emocionada y honrada de ver que mi sueño se convierte en realidad. Este increíble viaje ha estado lleno de desafíos, crecimientos y apoyo inquebrantable de todos ustedes. Estoy profundamente agradecida por el aliento y el amor que me han impulsado en este momento. Pasamos entonces con Dinamarca. Victoria K. Chilbeck. Miss Universo Dinamarca 2024. Encara la belleza, resistencia y liderazgo. Bailarina europea y del campeonato mundial. Emprendadora de belleza, defensora de la salud mental y aspirante abogada. Tiene 21 años de edad. Ahora con ustedes, Ecuador. Ecuador tiene una nueva reina de belleza. La ganadora del certamen Miss Universo Ecuador 2024 es Mara Topic. La representante de Guayaquil se destacó entre las 25 candidatas que perseguían la corona. Mara Topic, de 29 años, es soltera y no tiene hijo. Posee un MBA social economic y se presenta como directora y productora cinematográfica. Además, se ha participado en anteriores certames de belleza internacionales. ¡Egipto! Miss Universo Dinamarca 2024 finalizó con la correlación de la belleza Lojina Salah, quien oficialmente tiene el boleto para representar a Miss Egipto. Lojina Salah tiene 34 años y vive en Dubái. Ella se convirtió en madre. Puso una cuenta de Instagram con más de 1.8 millones de seguidores y fue votada por la Organización Mundial de Mujeres como una de las 60 mujeres más influyentes del mundo y también fue nominada a los premios People's Choice Awards en cine y televisión. Todo esto antes de estar en el Miss. Sí, wow, de estar en el concurso. Y también que obviamente por su piel ella tiene vitíligo y entonces es muy, muy importante que este tipo de cosas sean visibilizadas así que creo que va a ser importante su participación en Miss Universo. Me encanta. Vamos entonces con El Salvador. Yo estoy practicando para cuando esté allá. Ella es Florencia García, la ganadora de Miss El Salvador 2024. Quien va a Miss Universo 2024 en el certamen. Ha participado 14 mujeres de diferentes edades, estaturas y profesiones, incluidas estudiantes, ingenieras, modelos y exreina de belleza. Tiene 26 años de edad. Me encanta El Salvador. Tú sabes que el año pasado yo también en la noche final tuve la oportunidad de arreglar a Miss El Salvador que era la anfitriona y cuando El Salvador salía a darle... Claro. O sea, era una locura. Sí, claro. Sí, digo, también jugaban muchas cosas, o sea, se estaban jugando muchas cosas en ese momento. Sé que estos concursos no se tienden a vincular con lo político, pero era una de las primeras veces que El Salvador hacía como un debut mundial después de, digamos, de toda la reconstrucción social que ellos están viviendo, etc. Y así que ellos tenían que dejarlo todo en la pista. Total. Ellos tenían que presentarse todo, exacto. Sí, a mí me gustó mucho ese. Y la energía que se sentía apenas ella salía y clasificó, es como dice Luis, nosotros también estábamos concursando, así que cuando clasifican... Ustedes también ganan. ...los sentimos y claro, nos sentimos felices. Me encanta. El parque bajo techo más grande de la región te espera. Crazy Park, ubicados en Alta Plaza, con atracciones para chicos y grandes. Y recuerda, la entrada es gratis. Crazy Park, es gratis, perdón. Crazy Park, atrévete a divertirte. Entonces pasamos con Emiratos Árabes Unidos. Aquí hay oro, aquí hay dinero. La bella Emilia Dobreva fue coronada Miss Universe Emiratos Árabes Unidos 2024. Se convirtió en la primera belleza que los Emiratos Árabes enviaron al estadio de Miss Universe. Emilia Dobreva tiene 27 años, mide 1,80 metros y es de Kosovo, Serbia. Actualmente es empresaria y modela en Dubái. Ay, tú sabes que yo tuve algo con la primera finalista de las Miss Emiratos Árabes. Defíneme algo. O sea... Yo también quedé como que, ¿what? Perdón, perdón, perdón. ¿Año qué? ¿Qué está pasando aquí? Tú sabes que en su preparación fue parte importante de toda esta trayectoria y pues yo la conocí y durante el proceso de elección de la nueva Miss Emiratos Árabes, yo la ayudé muchísimo en parte de su crecimiento y soy de primera finalista. Lo que hace el WhatsApp, me gusta. Esta comunidad que hace el WhatsApp y ser artista oficial de Miss Universos. Totalmente. Porque saben que aquí todos los trucos están. Me gustan los accesos, me gusta, me quiero, quisiera ver esos grupos de WhatsApp de ustedes. Qué fuerte. Vamos entonces con Eritrea. Ella es Sneed de 25 años, es de Asmara y es una reina de belleza. Eritrea que se graduó en la Universidad de George Manson en Washington de los Estados Unidos. Ganó el concurso Miss África USA antes de representar a Eritrea en Miss Universe. Eslovaquia, Petra Siavkova, quien fue primera finalista del último Miss Eslovaquia Top 25 y Supramodel of the Year del Miss Supranational del 2024, ha sido designada como Miss Universe Eslovaquia para este 2024, por lo que representará a su país en México en noviembre. España, Michelle Jiménez es una reconocida modelo que cuenta con cerca de 15 mil seguidores en sus redes sociales a sus 21 años. La Balear se dedica a estudiar comercio y marketing, además de su tiempo libre, le gusta pasar tiempo con sus amigas, así como con sus hermanos. En sus redes sociales le he mostrado que también es una apasionada de viajar, además de ser un amante de la moda y la estática. A la hora de definirse se dedica a sí misma tres adjetivos, disciplina, empatía y resiliencia. Miss Universe. Miss USA, Estados Unidos. Miss USA, espérate, aquí yo tengo, antes de empezar, yo tengo, déjamelo, el veo, vamos a hablar, no me vengas conmigo en cámara. Yo tengo como un conflicto con Miss USA, porque yo siento que antes había como un compromiso, como un favor que pagar, porque yo a veces consideraba que Miss USA no merecían estar en ese top, que habían otras mujeres que merecían más que Miss USA, y en este caso, por ejemplo, había una, también nuevamente van a decir, ay Mónica cabrera, no me importa, una mujer negra divina, pero qué cosa tan bella, y escogieron entonces a Alma Cooper de Michigan. Fue nombrada Miss Estados Unidos al final del 73 certamen de Miss Universo en Estados Unidos, que se transmitió en vivo por The Sea Wheel en domingo 4 de agosto. La joven de 22 años es oficial del ejército y graduada de la Academia Militar de los Estados Unidos, actualmente concursando una maestría de estadística en Stanford. Es la primera oficial del ejército en el servicio activo elegida como Miss Michigan USA. Yo no voy a decir nada malo de ella, primero porque es mujer, y segundo porque no quiero problemas con mi visa, pero sinceramente a mí me hubiera gustado que ganara la otra, pero yo no fui jurado de ahí, ni tengo nada que ver con las locas de Miss USA. Porque en las redes sociales se hizo como algunos señalamientos de que decían que la morena tenía raíces panameñas, y él incluso lo aclaró de que no, exactamente, pero muy regia, muy bella. Pero yo quería que sí, mami, claro, yo dije, vente pa' acá, que nosotros te, ajá. ¿Tú querías tu representación? Obviamente, porque decían como que tenía una abuela o no sé, una cosa así, después ella desmintió y me rompió mi corazón. No, ¿cómo te lo va a romper? Pero yo decía, mami, ya tenemos una medio lista. Total. O sea, nada más tenemos que, nada más tenemos que, ajá, le cambiamos la banda y pa' la calle. Total. Exacto, vamos entonces con Estonia. Valeria Basilieva fue coronada a Miss Universo Estonia 2024 durante una brillante competencia nacional celebrada el martes 1 de octubre en Tallinn. La empresaria, actriz y diseñadora de 22 años salió victoriosa entre otras 10 finalistas. Representará a Estonia en el certamen de Miss Universo que se llevará a cabo en noviembre. Aquí hay varios perfiles que siento que son como la Barbie, tú puedes ser lo que quieras ser. Vamos con Phil, ¡Philippi! Mira, aquí tienes la representación. Chelsea Amanalo de Bulacán fue coronada Miss Universo Filipina 2024. El evento que tuvo lugar en el Mall de Asia Arena se prolongó hasta la madrugada del jueves 23 de mayo. Tiene 25 años y compitió contra 52 mujeres. Ahí tienes tu negra, Mónica. Me encanta, me encanta. Me encanta. Tiene una naricita, mi amor. No sé si es hecho o no de fábrica, pero está bella, que es lo importante. Vamos entonces con Finlandia, que Finlandia también últimamente me ha estado sonando en los top, pero yo no sé por qué. Matilda Wirtabody, de 24 años, fue coronada como la nueva Miss Finlandia. La reciente Miss Finlandia contó anteriormente que enfermó de anorexia a los 17 años cuando los trastornos alimentarios eclipsaron su juventud. Ya sé por qué. El look, pues. Porque tiene un look muy modelo internacional. Póngame la foto donde está el fondo de gris, si no me equivoco, es de las fotos oficiales. Sí. Tiene un rostrazo. Sí, claro. Se ve muy bonita. Y el look, incluso creo que se ve mucho mejor en video, porque la he visto en video y creo que tiene mucha presencia. Es que bellas son todas. Aquí lo difícil es destacar dentro de esa mujerera alce, porque son 130 mujeres, todas dándose duro. Esto es como las Barbies, unas cantan, pailan, presentan, actúan, las otras tejen, cosen, rescatan perros. O sea, aquí nadie se quiere dejar. Es demasiado. Pero me encanta, me encanta todo eso. Pero eso es parte del concurso, claro. Cuando tengas que comprar cámaras o impresoras, siempre elige Canon, porque más con equipo de calidad, incluyen cursos gratis y aplicaciones para sacarle el mayor progreso. Mientras ahorra, vamos a pasar con Fiji. Ahí sí. Ha determinado que la ganadora de Miss Universo Fiji 2024 es Miss Manchica. De 24 años de edad, los informes contradictorios sobre la ganadora del sectamen, si bien se anunció, era la ganadora en el sectamen Miss Universo Fiji. Y la información pública en el sitio web de la organización Miss Universo Fiji, la cuenta oficial de Instagram, sugieren que Nadine Robert fue la ganadora debido a supuestas irregulares en la votación. Pero me gusta que estas cosas pasen, primero porque le imprimen como un drama a los concursos. Y segundo, para que vean que en Panamá no es el único lugar donde se pierden. Exacto, porque siempre quieren poner como que aquí es el único lugar donde hay palomas muertas debajo de los escenarios. En todos lados siempre pasa algo. Y más en los concursos, siempre tienen algo. Imagínate si en el propio Miss Universo pasó una vez. Entonces quiere decir que la gente comete errores. No se equivocaron la Harvey, la Steve Harvey. Exacto. Exactamente. Que fue muy fuerte, obviamente. Entonces puede pasar, así que creo que Miss Universo Fiji también pasa. Vamos a pasar entonces con Francia. Miss Francia 2024 fue en la edición número 94 del concurso de Miss Francia. Se llevó a cabo el 16 de diciembre del 2023 el Zenit Dijon en el Dijon. Indira Ampio de Guadalupe coronó a Evigiles de Nortepaso de Calais en una sucesora final del evento. Vamos entonces con Gibraltar, señores. Janay McIntosh fue coronada en Miss Universo Gibraltar para este 2024 frente a un público repleto en el teatro al aire libre de los Jardines de Alameda un sábado por la noche. Es administradora, tiene 25 años y será la primera mujer a representar a Gibraltar en el certamen Miss Universo y tiene 34 años. Es la primera vez que lleva representante. Exactamente. Vamos entonces con Grecia. Vamos con Grecia. Ella es Cristiana Katserie. Es una modelo y reina de belleza griega del Pireo. Ática, Grecia. Representó a Grecia en el Miss Tierra y representará a su país en Miss Universe. Kateria se atrevió anteriormente en Atenas, Grecia y asistió a la Universidad Europea de Cipes en Nicolia y tiene 22 años de edad. Vamos entonces con Guadalupe. 10 candidatas estaban en carrera y finalmente fue Coralí Desplan quien ganó el viernes 16 de agosto el concurso de Miss Universe Guadalupe de 2024. Coralí Desplan saldrá así a enalvolar los colores del archipiélago en México el próximo noviembre durante la gran elección de Miss Universo. Regresamos a la TAM Guatemala. Ana Gabriela Villanueva, una bella y carismática joven originaria del departamento de Santa Rosa ha sido elegida para llevar la banda que representará al país en el reconocido certamen internacional. Su designación ha generado una ola de sorpresa y apoyo en todo el país ya que durante su camino a la corona nacional cautivó a mucho. Pasamos con Guinea Ecuatorial. Finalmente el jurado deliberó y tras un reñido proceso de selección Diana, representante de Málavo, fue elegida como Miss Guinea Ecuatorial 2024 sucediendo a la anterior reina de Coristo. Diana Dacera se alzó con un premio de 2 millones de francos más un bono de compras en Martínez Hermanos y de otros obsequios posicionándose como la Miss Guinea Ecuatorial 2024 y la próxima embajadora de Miss Universe en su país tiene 25 años de edad. Pero tú viste y dieron bonos. Yo me acuerdo que aquí hubo un año que dieron disque y el combo para la primera finalista, una lavadora con una secadora. Un cepillo de diente eléctrico y nos dieron palo. En todos lados se cuecen abas. En todos lados. Eso es un premio. Guinea ha recibido. 100%. Claro, yo lo vi. Exactamente. Guinea. La elección de Sarah Bach, segunda finalista de Miss Guinea 2019 como representante oficial de Guinea en el concurso de Miss Universo 2024 provocó reacciones encontradas e incluso preguntas entre los observadores. Si bien muchos están encantados de ver a Sarah Bach vistiendo los colores nacionales en el escenario internacional, otros se preguntan por qué no fue Sarah Korouma, Miss Guinea 2023, quien fue seleccionada. Esta cuestión ha estado en el centro de debates desde el anuncio realizado por el comité organizador de Miss Guinea. Sarah Korouma, recientemente ganadora de la corona de Miss Guinea, aparecía la candidata natural para representar al país en Miss Universo 2024. Sin embargo, el comité optó por presentar a Sarah Bach una decisión que deja en lugar varias hipótesis. Pero me gusta saber de los bochiches de los otros países, porque ya no me siento sola. Ya no te sientes. No me siento a la problemática del salón. Exactamente. Panamá. Ajá, hay que poner más claro. Que siempre Panamá, 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 Panamá. Todo está por el mismo salón de mal portado, exactamente. Vamos entonces con Guyana. En una batalla de belleza, elegancia y aplomo, Ariana Blacksie emergió como la radiante reina del certamen Miss Universo Guyana 2024. El prestigioso evento, celebrado el 26 de julio en el Hotel Marriott, contó con la participación de 11 delegadas que compitieron en un duelo cuerpo a cuerpo por la corona. La recién coronada Miss Universo Guyana es la estudiante de enfermería con una especialización en asuntos comerciales internacionales. La noche fue un triunfo para ella, ya que consiguió el codiciado título de Miss Universo Guyana, sino que también recibió los elogios por su traje de baño. Vamos con Honduras. Estefanny Cam es la ganadora del Miss Universo Honduras de este año, evento que se celebró este jueves 22 de agosto, o sea, hace relativamente poco. Cam, de 31 años, representó a la ciudad de San Pedro Sula. Ella es madre de una niña y se dedica al modelaje profesional en Estados Unidos. Un hecho histórico, ya que es la primera Miss Universo Honduras en ser madre. Vamos con Hong Kong. La ex presentadora Beauty Bee Yao Suen ganó el campeonato de Hong Kong. Yao Suen es un hombre de raza mixta, inglés, hokonés, que según informa es modelo. Ha presentado el programa infantil Beauty Bee, Happy Children's Lage, y también ha presentado el programa de radio Hong Kong Academy Superstars. Yao Suen representará a Hong Kong en México para competir en la final de este mismo universo. A mí estas asiáticas me parecen tan bellas. Y la piel. Sí, sus pieles son increíbles. Hay dos pieles que me encantan. O las muy blancas o las muy negras. Muy negras. Y ustedes dirán que están en la mitad. A mí me gusta la mía, pero lo que me refiero es que unas parecen como de mármol y las otras como de ébano. No sé, es como... Exacto, sí. Es como se ve como tan pulido todo que me encanta. Vamos entonces con Hungría. La semifinal húngara coronó recientemente a Nora Kenes, farmacéutica, como la más bella entre las doce finalistas. El evento celebrado el 28 de septiembre atrajo a 636 participantes, en los que se encontraba una concursante de 40 años. Nora tiene 28 años de edad. Vamos entonces con Hungría. La semifinal es Hungría. Dale, la mujer está. ¡Indonesia! A mí es que me gusta porque me emociono. Indonesia. Como resultado, Clara Shafira surgió como la ganadora y es quien va a representar con 22 años a Indonesia. Irán. Persia es uno de los países que ha sido confirmado para participar en el evento de selección de Miss Universo 2024 en México. Esta será la primera vez que una representante persa aparecerá en el escenario de Miss Universo. Abba Vanesh Haas marcará un debut de Persia en el Miss Universo de 25 años de edad. Vamos entonces con Irlanda. Un estudiante de University Core ha sido coronada Miss Universe Irlanda 2024 después de enfrentarse una dura competencia de otras 26 finalistas en uno de los certámenes más disputados hasta la fecha. Sofía Labus, oriunda de Monotete en el condado de Rebel, consiguió el codiciado título en una deslumbrante fiesta en Ducal el viernes 20 de septiembre. Islandia. Sol Divala y Barzotir, de 18 años, es Miss Islandia. Fue coronada en Gamla Bio en Colab. Esta fue la novena vez que se realizó ese certamen de belleza en este lugar. Nuestro compromiso es constante para que la mejor y más moderna red esté siempre contigo. Crecemos contigo, Panamá. Tigo, pasamos entonces a Islas Caimán. Reagan Ruti fue coronada como Miss Universo Isla Caimán en el salón de baile del Westin, que contó con una gran concurrencia de más de 700 personas. La pregunta de la noche fue, ¿cuál es su opinión sobre la importancia de la educación para combatir la pobreza y la desigualdad? Cuando se le preguntó si estaba preparada, Reagan afirmó, nació preparada. La respuesta de Reagan a la pregunta fue, creo que la educación es la piedra angular de la sociedad, al permitir que todos tengan las mismas oportunidades de recibir una educación que les abra oportunidades laborales y les permita avanzar en sus carreras. En Islas Caimán me encantaría ver la introducción de escuelas de oficios para que las personas no puedan ir a la universidad, puedan prosperar aquí y creo que al introducir estos sistemas podemos garantizar que haya menos desigualdad porque todos merecen una oportunidad justa de recibir una educación excelente. Turks and Caicos. Reyan Myers es la nueva Miss Islas Turcas y Caicos Universo. Myers eclipsó a otras siete delegadas y ganó el codiciado título el sábado por la noche. El actual Miss Universo Cheney Palacios estuvo allí para presenciar la coronación de la nueva reina de Islas Turcas y Caicos y le puso la banda a Myers, que eso es otra cosa que también decían, acuérdense que Cheney le puso la banda a Italy, que ahí se ve la tramoya, porque debe ser que, oye, Cheney dio un recorrido por varios lugares donde le tocó poner la banda, ¿verdad? De hecho, de hecho, la coronación de Turks and Caicos fue días previos a la coronación de la Miss Panamá, entonces Cheney voló de Turks and Caicos a Panamá. Exactamente. Bueno, la bella joven de 23 años es empresaria recién graduada en Derechos y Política por la Universidad de Manchester. Vamos entonces con las Islas Vírgenes Británicas. The Jones fue coronada el 11 de agosto del 2024 como Miss Universe BII 2024 y representa a las Islas Vírgenes en Miss Universe 2024. Lo Weinfiel fue seleccionada por el Comité del Concurso Local luego de un evento de exhibición que contó con tres concursantes. Vamos entonces. Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Stephanie Andujar ha sido coronada como la nueva Miss Universo Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Andujar recibió la nominación de los jueces sobre las otras cuatro delegadas anoche para ganar la corona y para la oportunidad de representar el territorio insular en la competencia de Miss Universo en México en finales de este año. Vamos entonces con Israel. Después de negarse a participar en Miss Universe durante los últimos dos años como reveló Wallacer por primera vez, Israel regresa a participar en el concurso de belleza mundial e incluso elige una nueva reina de belleza. La ganadora es Ofil Kursia, una joven de 24 años de Riston, lesión que vive en Los Ángeles desde hace dos años. Esta no es la primera vez que participa en un concurso de belleza de Israel. Cuando compitió en él mismo en el 2021 pero luego salió sin corona. Vamos entonces a cerrar con esta primera parte de la 130, vamos a cubrir 65 en este programa y vamos a cerrar con Italia. Glelani Calvacante es Miss Universo Italia, se impuso a las otras 20 aspirantes a reinas, qué mujer tan bella, que compitieron para acceder a la prestigiosa final internacional. Actualmente tiene 30 años de edad pero se ve bien diferente entre esa foto y la otra foto. Supongo que no tiene el mismo tiempo. Creo que es el color del cabello. Mira, ves, recogido. Y ahora ponme lo suelto papi, porfa. Sebas. Ahí está. Le favorece más este look. Sí, me gusta más ese look, ¿verdad? Más fresco. Y hablando del look fresco, por ejemplo, ¿qué se está esperando? Porque ya vamos a cerrar esta primera parte. ¿Qué creen ustedes que están esperando para este concurso? Looks más estructurados. Porque hemos visto la evolución de la belleza a través de los concursos. O sea, los cabellos, los peinados que se usaban antes, el maquillaje que se usaban antes, no es lo que se ha estado usando estos últimos años. Bueno, en cuanto al maquillaje, nuestro director André Felipe ha creado un look que se llama Look for Camera Ready. Entonces es un look creado universal que funciona para todas. Tiene una misma paleta de color, no podemos salirnos de esa gama de color porque es lo que funciona y se ve bien en cámara. Además, es algo que es funcional para todas las candidatas. Sí, porque hay diferentes tonalidades de piel y rasgos también. Sí, totalmente. De universal look, nosotros tenemos que crear ese look en cada candidata. Realmente todas tienen distintos tonos de piel, pero es un mismo look para todas para que se vean realmente bien dentro de cámaras porque realmente sabemos que el maquillaje de cámaras es totalmente diferente. Pero te iba a decir eso porque hay mucha gente que dice que sí, porque capaz que le tiraron ese morado en el ojo. No, todas van con los mismos tonos. Todas van con los mismos tonos. Entonces el día donde podemos crear o inventar un poquito más es el día del National Costume, que es el día de los trajes típicos y cada una te llega con una referencia. Esto es lo que va con mi traje. Ese es el día donde nos podemos salir y jugar en dibujo libre. Claro, que de repente tú dices, vamos a tirarte un brillito aquí. O ponerte más verde, hacerte un delineado o hacer lo que sea. Pero por ejemplo, cuando nosotros tenemos una situación con una candidata de que ella quiere que le pongas azul en el ojo. ¿Y se han puesto así alguna así? Sí ha llegado a pasar y afortunadamente tenemos un representante que nos libra la espalda. Entonces le digo, yo no voy a pelear contigo, corazón. Te llamo Andrés y él es el que se encarga de negociar esta situación. Obviamente esto es un look que se crea para que en cámara se vea muy bien porque a lo largo del tiempo se han dado cuenta que cuando a las chicas les ponían mucho negro en los ojos, se oscurecía la mirada. De pronto, sentada en mi silla del backstage, se ves perfecta. Pero cuando estás en el escenario, se ve totalmente diferente. Entonces, a veces cuando la ves en el backstage, tú sientes que a la chica le falta maquillaje. No. Y cuando la ves en cámara, es perfecto. Que nos pasa mucho que vemos, por ejemplo, la preliminar y al día siguiente lo que hacemos es estudiar la transmisión para ver cómo se veían todos los looks. Si hay algo que mejorar, si hay algo que cambiar. Eso pasa mucho. Igual también creo que nosotros, en el backstage de Miss Universo, estamos para ayudar a las candidatas. Realmente nosotros somos una pieza fundamental dentro del concurso para poder elevar el look. O sea, hay niñas que se ven diferentes y ellas nos dicen, bueno, realmente me siento confiada, me siento segura con esto que lo estoy haciendo porque realmente ese es el universal look que todas deben llevar. Así que creo que ellas están seguras con nosotros. Perdón, yo siempre interrumpo. Usted sabe que lo hago de maldad. Yo lo conozco hace miles de años. En mi casa y todo. ¿Les ha pasado que de repente a algunas se les ha parado de la silla? O sea, por ejemplo, dije, no, yo quiero que me maquille fulano. Y se para y se va. Bueno, a mí, gracias a Dios, nunca me ha pasado. Sí he escuchado de chicas que dicen, pero no me puede maquillar Alex, por decir algo. Pero en Miss Universo, hoy en día, existe un lado muy equitativo. Entonces, ya no existen como hace años. Las chicas, por ejemplo, se casaban con un maquillador y lo perseguían durante toda la competición. Y luego, en la noche final, tú te dabas cuenta que había maquilladoras que tenían cinco niñas esperando para maquillarse y este está sentado aquí con los brazos cruzados. Y en cuanto a tiempo de producción, era fatal. Entonces, porque tienes a estas niñas apuradas, tan estresadas y ya lo que... Y tienes otro con... Si te la quieres jugar y tú vas a esperar, sí. Pero hoy en día ya no es permitido. Hacen una fila afuera del backstage y van pasando. Silla que esté libre es la que vas pasando. Tienes que ir para allá. Lo que sí pasa es mucha emoción. Realmente dentro de backstage de Miss Universo son muchas emociones que las niñas a veces no controlan. Se ven lágrimas, se ven suspiros, se ven muchas cosas dentro de backstage y tú estás ahí para ayudar a la candidata realmente a que su look se eleve y dependiendo de su emoción ella pueda reflejarlo en el escenario. Sí, y esa es una de las cosas que yo siempre pienso y les manifiesto cuando muchas me escriben para saber qué sugerencias les puedo dar. Y es como que tienes que tener control, seguridad de lo que tú eres. Tiene que ir a ti, Manny. Si te ponen la pestaña más chiquita o la pestaña más larga no creo que se haga tanta diferencia a la hora de que voy a coronar a esta porque tiene el ojo más oscuro y voy a coronar a esta no porque tiene el ojo más claro. Al final del día eso no es como lo que define realmente lo que tú quieres. Obviamente, si tú estás maquillada y te ves espectacular te va a dar mucha más seguridad. Claro, te sientes espectacular y lo reflejas. Pero tú tienes que trabajar en eso porque cuando estás en el backstage de Miss Universo realmente no es que tienes como, por ejemplo, en los concursos nacionales que tienes dos, tres horas para prepararte. En Miss Universo solamente te dan 30 minutos para que estés sentada, para maquillarte y peinarte. Por eso trabajamos en simultáneo. Son 15 minutos para el rostro y 15 minutos para el rostro. Pero son 130 mujeres. Por eso este año a Miss Universo vamos a ir 60 maquillistas. De muchas partes del mundo. Y aquí acabamos de cubrir la primera 65. Un beso, los queremos muchísimo. Los vemos entonces en el próximo programa donde vamos a estar cubriendo las otras 65 participantes rumbo para ver quién va a ser la nueva Miss Universo para el 2024. Un beso, hasta la próxima.